hola qué tal soy daniel he decidido grabarte este vídeo para que sepas cosas puntuales en la parte de encéfalo primero debes acordarte algo que confunden bastante en las horas de realizar las preguntas de examen mira en la parte inferior de todo el encéfalo del ser humano se encuentra una estructura que se conoce con el nombre de el tronco encefálico este está compuesto por tres elementos el vulvo raquidio la protuberancia y el mesencéfalo a su vez y más superior a esta estructura se encuentra otra estructura especializada que se conoce con el nombre del diencéfalo el diencéfalo está formado por tres estructuras básicas el tálamo el hipotálamo y el epitálamo representado principalmente por la glándula pineal cuidado con este juego de palabras son dos estructuras que contienen tres divisiones cada una de ellas acuérdate que al diencéfalo es el de las estructuras de los tálamos todo termina en esa palabra y en cambio el tronco encefálico tiene otros nombres un poco más extraños no